Muy buenas a todas y a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remastered. Bien, en el último capítulo, pues la cosa acabó mal, muy mal, pero mal tirando a Fatal. Bueno, Fatal, pero Fatal a todas horas, Fatal a tope. Cloud le entregó la materia negra a Sephiroth, poseído. El cloud estaba poseído, Sephiroth ha invocado el meteorito, nos vamos a morir todos, básicamente lo que está pasando ahora con el virus, que nos vamos a morir todos. Y nos han capturado en Junon y resulta que nos van a ejecutar para calmar a la gente. Que van a decir, estos tíos han invocado el meteorito, los vamos a matar. Mira, ya hemos solucionado el problema. ¡Viva! Así que vamos a ir por aquí. ¿Están todos aquí? Estos son los que desencadenaron tanta locura en el mundo. Ahí la prensa. ¿Quién diablos es esta gente? Vamos a retransmitir vuestras miserables muertes en directo por la televisión nacional. Escarlata, ¿por qué una ejecución pública en estos tiempos? Con el caos resultante a los informes de meteorito, necesitamos desesperadamente despertar el apoyo público. Mejor que castiguemos a alguien, a cualquiera. Me pones enferma. Ja, 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 ja. Nunca lo admitirán, pero todos adoran estas cosas. Comenzaremos por esta muchacha. Si tienes que hacerlo, justiciadme el primero. ¿Qué? Cámara, por aquí. Asegúrate de filmarlo. La audiencia se embova con los finales lacrimosos. A mí lo que me gustaría ver esto cuando saquen la versión en el remake. Poder ver la escena con los periodistas y el enfoque de la cámara del periodista. ¿Qué haces? Esta es mi cámara de gas especial. Tómate tu tiempo y disfruta de una lenta y penosa muerte. Vale. Se le ha caído una llave. Os habéis fijado, ¿no? Bien, ahora el campestáculo está a punto de comenzar. Ja, ja, ja. Emergencia, emergencia. Armas aproxima. Atención a todo el personal militar. Ocupen sus posiciones. ¿O no es arma? Corred. Eh, todos vosotros. Maldición, ¿por qué ahora? ¿Qué tal ahora, Escarlata? No sé, ¿a qué no escapaste? Estoy impresionada. ¿Cómo me siento? Ahora mismo... Uh, gasornífero. Ahí está, ahí está, Kiteshid. ¡Langosta asesina! Bueno, nos enfrentamos aquí contra el... El equipo de ataque. A estos enemigos les puedes robar un cañón de 20 centímetros. Que no sé si lo tenemos. Me parece a mí que no. Que bueno, luego voy a cambiarle las armas a Barret y a Kiteshid. Vale, el pavo este te mete oscuridad y... Y sueño. No sé cuánta vida tiene este. Tiene, a ver... 1300. 300. Vaya por Dios. Vale, un ataque más y ya... Vale, he caído. Mira, hemos conseguido aquí una granada. Con... Bueno, más que conseguir. Bueno, una granada no. Una... El límite de granada. He venido para ayudar. ¿Por qué tú? ¿No perteneces a Sinra? Me opongo a la pena capital. Además, odia a estadía. Venga, tenemos que ayudar a Tifa. Yo vigilaré la entrada. Vale. Espérate. Vamos a organizar un momento. Vamos a quitar robar. Y vamos a ponerle el robar a... A Barret. Y a Kiteshid, de momento, le ponemos la habilidad enemiga. Que no sé cuál... No, esta no es. Vale, vamos a poner esta habilidad enemiga. Que me quedan... Hostia, que ahora mismo me quedan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Me quedan solo 7 habilidades para tener todo completo. Estúpido, se ha pulsado el interruptor. ¡No se abre! ¡No se abre! Es arma. Ha habido demasiados ataques últimamente. ¿Podemos aguantarlo? Eso creo. ¿Tus órdenes? No necesitas preguntar. Le dispararemos con el cañón grande. Abrir las compuertas del cañón. Activar el cañón. Objetivo arma. Bueno, no lo había dicho antes, pero esta parte es de mis partes preferidas del juego. Porque es una de las partes donde hay más acción. No hay casi, casi ningún momento de descanso. Es... Es acción, acción, acción. Va muy... Va muy a tope. Preparativos terminados. El cañón. ¡Fuego! Vale, han disparado donde se supone que estaba arma. Pero bueno, siempre he pensado que ahí más que disparar arma, disparaban al agua. Es... ¿Alcanzamos? Eso parece. Armas al aproxima, velocidad 51 Vine derecho hacia nosotros No puedes encender, nos hemos alcanzado de pleno ¿Y el cañón? Llevará tiempo de volver a cargarlo Entonces utiliza mientras la potencia de fuego regular Sí señor, abrí todas las compuertas de artillería Objetivo arma, que no llegue a tierra Y ahí el arma Que no sé cómo se llamaba este Era 60 nudos, el arma aproximándose, insuficiente, está atacando Darle con el bazooka Funcionar como que no funciona Pobrecido el soldado ese ¿Cash? Barre de socorro Aguanta respiración, aguanta tanto tiempo como puedas Venga, no puedo aguantar para siempre Maldición La cámara de gas probablemente se cierra desde una habitación diferente Tenemos que seguir un plan distinto Larguémonos de esta habitación primero Tifa, te ayudaré, lo prometo No han cerrado esto también Idiotas, ahora nos podréis salvar a una muchacha Maldición De acuerdo, de acuerdo Hora del plan B Corramos al aeropuerto ¿Cómo al aeropuerto? Y abandonan a Tifa allí Confíate en mí, confíate en mí Tenemos que arriesgarnos Vale, vamos a ir por aquí No sé si aquí había algo ¿A dónde vas? El puerto es en la otra dirección Vale, por ahí no podemos ir Vale, un combate Contra un soldado de segunda Que al soldado de segunda le podíamos robar un remedio Y manipularlo lo podés manipular bastante fácil Y puedes aplicarle contra él el ataque este de hado de los espada del hado Y, hostia, no me he acordado de cambiar las armas ni de cambiar el límite de barrio Vale 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 Bueno, el megáfono azul Vamos a poner el megáfono de Megáfono de plata tiene bastantes cosas Bueno, poner el megáfono rojo Que es lo más fuerte que tengo El megáfono de plata Tiene poquísimo ataque Pero sube la de La magia, me parece El armazón no tiene Es lo que tiene más ataque Pero no tiene ranuras Así que de momento vamos a pillar el megáfono rojo Y a Barret El golpe cohete Lo que tiene más A ponerle el micro láser Que es lo que Esta arma me parece que la consigamos en el eniciclos Joder, aún sigue con el aro de diamante Oh, madre mía, vaya mierda Vamos a poner aquí El aro de dragón Y este es un aro de plata de mierda Que tiene el El kitesheet Bueno, meterle aro de rayo O aro de aurora Lo que Lo que queráis Vale, le voy a poner un aro de aurora El anillo de fuego Lo tenía Barret Mira, vamos a hablar con la reportera Y joder, antes de hablar con la reportera Me sale un combate Y el otro Otro soldado de segunda Nivel 35 Eh, 4000 de vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Y, espérate un momento Y, espérate un momento Que... Que no he cambiado el límite No me he acordado Ahí está Fijar Nivel 2 Vale, ok No Ya sé que tenéis prisa Pero por favor Si puedo decir algo Cállate Tengo que darme prisa No hagas el menor ruido Soy yo Yo, Yuffie ¿Qué demonios haces aquí? Yo lo explicaré después Ahora tenemos que llegar al aeropuerto Vale, ahora tenemos a... Se nos suben Yuffie Al equipo Eh, Yuffie Tenía más No, no tenía más límites Luego ya por mi cuenta Ya me entretendré En... En... En buscar cosas Al otro soldado de segunda Joder Y... Hostia Estoy por... Por buscar aquí A ver si me sale el... El personaje este El... El equipo de ataque Vale Bueno, vamos a luchar contra estos dos soldados de segunda Que hay una cosa entretenida con esto A ver si me funciona lo de la... Lo de la... El fallo este en la inteligencia artificial Vale, es... Vale, si atacabas al... Si con este manipulado Atacabas al compañero Luego el compañero Le contraatacaba Y atacaba Y atacaba al otro personaje manipulado Y a partir de este momento Pues empiezan a contraatacar Y atacarse entre ellos Y literalmente Es que se... Se matan entre ellos Me hace otro ataque Ahora este Contraataca Y contraataca Contra el otro Espada de lado Contraataque Otro contraataque Y literalmente Con esto Puedes ver una cosa muy graciosa Que es que Como están programados Para contraatacar Al enemigo Al personaje que les ataca Pues digamos que se lían Y se van atacando Los unos a los otros Desde luego Este juego está tan mal Está tan jodiamente mal programado Que bueno Que a ver Que Final Fantasy VII Acabó triunfando Porque llegó cuando tenía que llegar En el momento justo Y consiguió aquí Hacerse famoso por eso Y por ser el primer JRPG Es que eso está tan mal Tan mal programado Vale Cañón ruleta No sé si le podía robar algo Débil contra el relámpago De robar no le podía robar Nada en verdad Lo que hace este Es girar la ruleta Bueno es una Lo que hace es una contra Y te tira un misil Vuelvo a girar la ruleta Y otro misil Y muertos Bueno voy a estar más tiempo aquí Que si no Esto va a ser un coñazo Y este otro Cañón de estos Vale Otro misil Otro misil Vale Dados A ver cuánto hace Pues te saca cuatro dados Y 2700 Bueno no está mal Vale Subimos de nivel Eh seguro que es aquí No hay salida Nos hemos equivocado De camino Maldito majadero ¿Qué diablos vamos a hacer A ver pronto Llegarán todos Eh más vale que me cubras Las espaldas hasta el final Colega Mueve los pies y los brazos Luego utiliza la cabeza Para escaparte de la silla Vale Aquí en este punto Tenemos que pulsar Una combinación De botones Para salir de aquí Hay dos combinaciones De botones Que son XX Triángulo Vale Vale Sería XX Para mover las piernas Acercar la llave Luego Triángulo Para incorporarse Luego sería XX Más triángulo Mantenemos pulsado XX Bueno Prueba distintas combinaciones Intenta combinar Dos movimientos Al mismo tiempo Bueno XX Más triángulo Sería para recoger Las Las llaves Con las piernas Y recogerlas Y agachar la cabeza Hay leches Vale Con ese triángulo a la vez Puedes abrir esto Y ahora lo que sería Con la cabeza Más redondo Ahora triángulo Más redondo Te abres la llave Y luego con Y luego con Y luego con otra vez redondo Pues utilizas la llave La mano libre Para abrirte la ¿Qué botón te tiene el gas? Vale El botón que te tiene el gas Es este Vale Está cerrado Y aquí arma Atacando Y le han reventado la cabeza Y le han reventado la cabeza Vale Se han abierto aquí Justo Esto es lo que sería Un Deus Ex Machina Pero de libro ¿Qué haces? ¡Se abre! Primero nos encierras En este lo extraño lugar Y ahora nos dices Que salgamos ¡Aclárate! Vale Madre mía Vale Vamos a escapar Bueno Ahora iréis viendo Los soldados estos De aquí De estos soldados de cinta Que son bastante inútiles Fijaos que uno ya se ha caído Uno ya se ha medido la hostia Así porque sí Y estos en vez de buscarnos Pues se quedan ahí De ahí no pasan Vale Ahí saltamos al A la zona de abajo Bueno Ha caído bien Esto es como Los luchadores de wrestling Como se dice eso Es que saben caer Esas cosas que se dicen Ahí está el cañón Espérate a ver si es Vale Es por aquí Y hay que irse Hacia la zona del Del cañón Nuestro pequeño juego Del escondite Termina aquí Puede que la ejecución Fuese un fracaso Pero tu muerte Cuando caigas desde aquí Y te estrellas Contra las aguas Aún podría ser Muy interesante Uy bofetón Atrapada al fin Maldito Déjalo bofetearme Vale Otro rato con la X Te la devuelvo Detente Tú Lo mismo tú Lo puedes Tu padre por si acaso Dios mío No puedo soportarlo Por cierto Es cotazo que tiene Escarlata Llévatela Es hora de pagar Lo que debes De verdad que vas a caer Si no te estás quieta Corre 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 hasta el final Del cañón Vamos a pillar aquí Esto Que vamos a pillar Nos tiran una cuerda Y de aquí Nos vamos Que bueno Que en vez de Pillar una cuerda Yo me hubiera estirado Un poquito más Con el presupuesto De la nave Y hubiera puesto Una escalerilla Es que es más material Y es más caro Da igual No no Me doy una escalerilla Que más seguro Estás bien Me duelen un poco Las mejillas Olvida lo que es esto Bueno Más tarde Te daré Bueno Más tarde Te daré los detalles En cualquier caso La nave Aereavientofuente Ahora es tuya ¿Puedo hablar con Yuffie La pobre? Ja ja Bien Me alegro Que estés a salvo Voy a quedarme Aquí un poco más Yuffie Es de los míos De los que se ponen Malísimos Cuando hacen un viaje Maldición ¿Por qué no nos dijiste Que sabías Llevar una nave aérea? Yo creí Que Tifas A vida ha ido Para siempre Perdón Pero tenía que hacer algo Para engañar al enemigo Venga Todos esperan Todos Están todos aquí Bienvenido en mi nave aérea Viento fuerte ¿Qué pasa? Deberías estar algo Más emocionada Sí Sí No es suficiente Tripulación Tifa Te voy a dar información Sobre Shinra Pregúntame Si hay algo Que no entiendes Bien Hace falta Todos los hombres ¿Por qué pones Esa cara tan triste? Es que todavía No te has enterado Barren Me cago en la puta ¿Tú crees Que estamos preparados Cloud? ¿Quieres decir Que nosotros solos No podemos salvar El planeta? Meteorito está llegando Y arma está en la rampa En un momento como este No sé lo que debo hacer Ni idea Aguanta un poco Tifa Venga Pensemos en esto De aquí Todo iría bien God podría Ponte de esa forma Engraída tuya Y dinos Que debemos hacer Él diría Todo está bajo control Tifa Tifa ¿Desde cuándo Eres tan burra? Lo siento Barren Yo también estoy Sorprendida Estoy tan deprimida Tifa El motivo por el que Todos pensamos Que fue Cloud Es porque Lo sé Por eso quiero asegurarme Por eso tengo que Volverlo a ver Anímate Tifa Bueno No creo que sirva Decir anímate Me alegro que estés bien Tifa Que Cloud Tiene que estar Siempre por aquí Al principio Lo hicimos bien sin él Sí ¿Y qué le pasó A la chica dura Tifa? ¿Dónde está? Quiero que sepas Que no me desagradaba Tengo que admitir Que era un tipo extraño Justo cuando empezabas A pensar que valía Hacía una tontería Y cuando pensabas Que era listo Demostraba el poco Sentido común Que tenía Todo en él Desde sus movimientos Esa forma de hablar Eran extraños Sabiendo lo que sé Vio por qué Era como era Bien Mientras permanezcas viva Puede que lo veas Otro día Así que alégrate Podré verlo algún día Si descubrimos Donde está El viento fuerte Nos llevará allí En nada Puede ser Klopp Klopp todavía está Atrapado en el cráter Del norte Donde la tierra Se abrió Y se lo tragó Centrado en las profundidades Del mundo subterráneo El interior de la tierra Hablas de la corriente vital La corriente vital Brota a veces A la superficie A través de las gritas Del fondo del océano He oído que ese lugar existe Puede ser Solo puede ser El piloto de Klopp Si nos dice algo más Kiteside No nos dice nada más Vale Y ahora que hemos hablado Con los personajes Vamos a hablar con Con el piloto Pero dice De piloto Nivel 3 Guau Capitán Zid Tifa Perdón Pero tengo que Mostrarle a este imbécil Como aterrizar la nave No te preocupes Estará en un minuto Oye Tifa Sea cual sea tu meta Tienes que estar preparado Ve a tu habitación Y prepárate para la operación Vale Vamos a la Al sitio este A la habitación X para continuar Aterrizaje Triángulo para llamar al puente Bajar a altitud Subir a altitud Mover izquierda Mover derecha Girar izquierda Girar derecha Mapa activado Desactivado Las cosas han resultado Sí Cuando quieras despegar Dísolo al piloto Que está en el puente Vale Vamos a elegir aquí Al grupo de acción Que bueno Que ahora mismo Lo que vamos a hacer ahora Lo que haremos ahora En este momento Bueno Creo que voy a cambiar A Cid Por alguno más Vale VHS Voy a cambiar a este Por Por Yuffie A Cid por Yuffie Va Vamos a ponerle El lanzo Tiene un aro de Aro de normal Que es una mierda Esto Y no sé Que ponerle Aquí A este Bueno Un aro de diamante Mejor Que es mejor Que el aro de oro De mierda Este que tiene Y vale Ahora que ya Tenemos el grupo Hecho Vamos Ya Hemos despegado De momento Está ahí Y aprendiendo Bueno Aquí Para manejar La nave Lo que podemos Hacer es Con arriba Pues Tirando hacia arriba Pues descendemos Pues estirando Hacia abajo El stick Pues Subimos Gira a la izquierda Derecha Gira a la derecha Con la X Aceleras Con círculo Con círculo Frenas Y con cuadrado Pues Pues mueves Esto En vertical En horizontal Y en diagonal Pues no Sin Y sin que la nave Se mueva de posición Vale Ahora vamos a aterrizar Aquí mismo Bueno Igualmente Habéis visto Que aquí hay Un cambio En el paisaje Y es que aquí En este sitio Este era el sitio Del bosque Donde Donde conseguimos Por primera vez A Yuffie Ahora este bosque Ya no está Si no Lo que hay aquí Es un Un gran cráter Así que Vamos a aterrizar Aquí Guardamos la partida Vamos a guardar Por a Este Aquí Vale Guardamos Vale Y ahora que hemos guardado En el próximo capítulo Pues los dedicaremos A explorar un poco La zona Con el viento fuerte Ya que tenemos aquí La aeronave Vamos a explorar Un poco el mundo Porque así Vemos que Cocos Se han cambiado Hay tiendas Donde han Donde hay nuevos objetos Sobre todo En En fuerte Sobre todo En lo que sería Junon Y Costa del Sol Han aparecido Un montón De De objetos nuevos Y objetos Que cosas Que no Que no teníamos Y que podíamos Y que podíamos Perder Luego Bueno Lo que haremos Será En la batalla Una nueva batalla En el Os enseñaré Que hay una nueva Que ahora mismo Bueno Antes de irnos Os digo Que aquí En este punto Hay una nueva batalla De fuerte Cóndor Que sería La batalla Número Si no me acuerdo Mal Diecinueve Que sería La penúltima La penúltima Batalla Y luego Después de Después de esta Batalla Hay varias Batallas más Que son automáticas En las cuales No podemos Participar Y para asegurarnos Que el Que fuerte Cóndor Fuerte Cóndor Gana Bueno Hace Digamos Que ellos Bueno Digamos Que Que después De esta batalla Que vamos a hacer Bueno Que no haremos Que os enseño Que os pongo La descripción Cómo hacer la batalla Con trampas Y sin trampas Y os digo Que esta es la batalla Número diecinueve Luego más adelante Podemos hacer Luego más adelante Pues el No podemos participar En las batallas Pero el grupo De Sinra Lo que hace Es seguir atacando A fuerte Cóndor Y si fuerte Y si le hemos Dado dinero A fuerte Cóndor Pues los de fuerte Cóndor Irán ganando batallas Y luego después Aparte de esto En el Ya en el siguiente capítulo Pues veremos Cómo Haremos el recortatorio También de la batalla De fuerte Cóndor Por si Alguien se ha olvidado Y pues bueno También para recortarlo Iremos también A tiendas de fuerte Cóndor Que hay más Para ver los objetos Nuevos que tienen Hay tiendas A tiendas A las tiendas De Junon Lo que sería Alto Junon Que hay Bastantes objetos Nuevos Que podemos conseguir Y armas Que si no las conseguimos Antes Las podemos conseguir Aquí en Junon Y luego También En una tienda En Costa del Sol Que también hay Objetos nuevos Tiendas y cofres Nuevos En Ciudad del Cohete Algunos Cofres con Accesorios Y armaduras Muy muy buenos Luego estaría también El tocar el piano Con Con Tifa Para conseguir Una materia Elemento básico Una de las cuatro Que hay en todo el juego Luego visitaremos Gold Souther Que estará cerrado Y por último Pues visitaremos La isla La isla De Cactus Para hacer Morfo A los Cactilios Y luego Hacer el A ver si podemos Hacer el glitch Este De De usar el viento Fuerte Para conseguir La materia Cuadrimagia Y con esto Pues ya bueno Más o menos El adelanto Del siguiente capítulo Pues bien Pues bien Con esto Lo vamos a dejar Aquí En el próximo episodio Pues ya haremos Todo eso Que hemos dicho antes Pues bien Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Suscribiros Si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós